Hola a todos los seguidores de nuestras redes sociales, hoy vamos a hablar de las técnicas abiertas más utilizadas para el retiro de biopolímeros. Mi nombre es Edison Osorio, soy cirujano plástico experto en retiro de biopolímeros. Bueno antes de hablar de las técnicas abiertas vamos a recrear primero en este modelo dónde es que están los biopolímeros y de acuerdo a eso son las técnicas que nosotros vamos a utilizar. Gran parte de los biopolímeros, vamos a suponer que estos son los biopolímeros, son colocados en la región superior y externa de glúteo para darle un poco más de volumen o rellenar la depresión trocantérica o dar un poco más de proyección. Entonces gran parte del producto lo colocan en esta posición. Más o menos el 98% de los pacientes no relatan que el producto fue colocado en esta región. Pero con el pasar del tiempo o en el mismo momento que se colocan los biopolímeros ellos pueden migrar y desplazarse y de esa manera comprometer la región lumbar baja como lo estamos viendo acá o incluso subir más hacia la región lumbar o descender hacia la región infraglúteo y comprometer una zona que se llaman las fosas isquiorrectales. Pueden seguir incluso migrando y bajar y descender y comprometer bien sea las piernas, los miembros inferiores o meterse y comprometer los genitales, en el caso de la mujer, los labios mayores e incluso meterse al interior de la vagina. Y al mismo tiempo estos biopolímeros pueden migrar hacia la región lateral y llegar y comprometer esta zona lateral de la cadera. O sea que podemos tener biopolímeros prácticamente comprometiendo todo el glúteo, la zona lumbar, la zona isquianal, la zona vaginal, miembros inferiores o migrar hacia la parte lateral y comprometer las partes que se llama la región del trocánter que es donde nace o se inserta la parte del hueso fémur. Eso sería lo que sucede cuando se colocan los biopolímeros. De acuerdo a donde se encuentren los biopolímeros son las técnicas que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces vamos a recrear cómo sería ese proceso de las técnicas quirúrgicas abiertas. Bueno, entonces vamos a hablar qué técnicas vamos a utilizar de acuerdo a donde se encuentren los biopolímeros. Vamos a suponer que hay una paciente que no tiene comprometido la fosa isquianal, la fosa isquianal, el biopolímero no migró a esa región, no se encuentra comprometida la región trocantérica y se encuentra sólo comprometida la región glútea alta y la región lumbar. La técnica número uno que vamos a hablar es una técnica que se llama la técnica transversal o algunos la han llamado en alas de gaviota porque simula como si fuera una gaviota. Entonces es una incisión que pasa en la región superior del glúteo como lo estamos viendo aquí en este diseño. Entonces yo consigo levantar esta parte superior de esta forma y retirar los biopolímeros que se encuentran en esta región. Y consigo levantar hacia la región inferior para llegar a toda esta zona glútea, tanto de un lado como del otro lado. La cicatriz final entonces sería una cicatriz como la estamos viendo en esta región. Para retirar producto que se encuentra en la región lumbar baja y en la región glútea alta, tanto de un lado como del otro. Nosotros no garantizamos ningún resultado estético. El objetivo primordial es retirar la mayor cantidad de producto y no existe ninguna técnica que retire el 100% del producto. Sin embargo hacemos todo lo posible por dar una forma estética de la mejor manera. Esta técnica en la región superior me permite traccionar el glúteo un poquito y por eso voy a colocar esta flecha un poquito de levantamiento, pero no en la que más va a levantar el glúteo. Entonces esta técnica está indicada para retirar producto en la región lumbar baja, en la región glútea alta y como objetivo estético puede levantar un poco más el glúteo. Esta sería la técnica transversal o en alas de gaviota. Ahora vamos a hablar en qué casos nosotros utilizaríamos otro tipo de técnica y cuál sería su indicación. Vamos a suponer entonces, ya voy a retirar estas flechitas, vamos a suponer que la paciente tiene biopolímeros en esta región glútea y ya se puede incluso este biopolímero puede estar un poquito más abajo. Por eso la resonancia nuclear magnética es tan importante porque es la única que me va a decir dónde se encuentra el producto. Entonces yo identifico producto acá, producto acá. Resulta que esta paciente también tiene en la fosa isquiorrectal o isquioanal. Entonces si yo pretendo con este modelo de paciente hacer una técnica en la región superior, como lo hablamos anteriormente, una técnica en alas de gaviota, esta técnica no me va a servir porque yo no voy a conseguir llegar a esta región tan abajo de la fosa isquioanal o isquiorrectal. Entonces ahí vamos a usar una técnica que se llama la técnica vertical, como lo ven acá en el modelo, que es una incisión que viene desde la región superior del glúteo y va bajando y va bajando y se puede meter incluso hasta la parte de la vagina en los labios mayores. Para de esa manera yo poder llegar a esta región. Esa incisión tanto se hace de un lado como del otro lado, procurando que esa cicatriz quede lo más escondida posible de tal manera que quede escondida entre ambos glúteos. ¿Qué hago entonces yo con esa incisión? Voy a orir desde la región superior hasta lo más inferior. Si no hay compromiso de la fosa isquioanal, yo no tengo que llegar y bajar hasta tan el fondo, pero el largo de la incisión lo va a determinar donde se encuentra el producto. Entonces ¿yo qué hago? Hago esta incisión, levanto el glúteo, llego y retiro la mayor cantidad de producto de este glúteo, puedo llegar a la fosa isquioanal o isquio rectal tanto de un lado como del otro y obviamente ese mismo procedimiento se hace en el lado contralateral. Muy importante saber eso. ¿Qué quedan entonces estas incisiones que ustedes están viendo acá para el retiro de biopolímeros en la región glútea y la región isquioanal? Si esa paciente tiene comprometida la región lumbar alta por decir algo, esta incisión no alcanza a llegar hasta acá. Si de pronto el compromiso no es tan grande, sino que solamente migró un poquitico como lo podemos diseñar acá, pues ¿yo qué hago? Alargo un poquitico más estas incisiones y con eso yo puedo retirar de la región lumbar. Con eso entonces aclaramos un poco lo que hace la incisión vertical. Del punto de vista estético, aunque no lo garantizamos, pero tratamos de hacer lo mejor posible, esta incisión, esta incisión que estamos viendo aquí, no está diseñada para levantar el glúteo. Lo que ella hace es que me permita retirar piel en esta región, lo que me va a facilitar estrechar un poco más el glúteo. O sea, llevarme el glúteo hacia la región del centro y que el glúteo se vea no tan ancho, sino un poco más estrecho. ¿Qué tanto estrecho o qué tanto se va a poder reducir esa área? Va a depender de la cantidad de piel que yo consiga retirar en esta región. Esa sería entonces la técnica vertical o algunos lo llaman la técnica escondida. Ahora vamos a ver otro caso. Vamos a retirar entonces aquí ya estas ayudas y vamos a diseñar un caso un poco más complejo. Resulta que esa paciente tiene en la región lumbar baja. Yo voy a dejar esta incisión ahí porque nos va a ayudar para definir este otro caso. Resulta que tiene también en esta región glútea. Vamos a suponer que también se comprometió la fosa isquioanal o isquio rectal de ambos lados. Y vamos a decir que este caso también tiene compromiso de la región lumbar alta y la región lumbar baja. Vamos a ponerlo así. En estos casos donde yo tengo que ir prácticamente tanto a la parte más distal inferior como a la región superior, yo me debo de ayudar de las dos técnicas anteriores. Entonces las voy a combinar. Vamos a combinar las dos técnicas. Tanto la ala de gaviota, como la estoy aquí pegando, tanto de un lado como del otro, como la técnica vertical. O sea que yo estoy teniendo una unión entre esas dos técnicas. Y esta unión va a ser, voy a cambiar aquí un poquito esto porque quiero que me quede más hacia la región superior para que ustedes vean que estas se unen las dos técnicas en esta región. Y me permiten lo siguiente. Me permiten lo siguiente. Esa técnica me va a permitir entonces que yo abra en la región superior y abra en la región vertical para poder llegar a toda esta zona distal. Entonces, recordemos, con la vertical yo voy a retirar lo que se encuentra en la fosa isquioanal de ambos lados. Voy a conseguir retirar gran parte del producto que se encuentra en la región glútea baja, como lo estamos viendo acá. Y voy a levantar hacia arriba la región lumbar para poder llegar y limpiar toda la zona lumbar. Tanto la zona lumbar baja como la zona lumbar alta. Entonces, se levanta este glúteo de esta manera para limpiar esta zona. Lo mismo en este lado se levanta y se levanta la región de arriba. Entonces, eso es lo que llamamos colgajos. Entonces, levanta un colgajo glúteo bilateral y un colgajo glúteo superior. Lo que nosotros vamos a llamar la técnica de los tres colgajos. O algunos lo llaman la técnica en libro. Esa técnica se realiza cuando ya tenemos producto que ha avanzado y ha migrado prácticamente a todas las regiones del glúteo. Desde el punto de vista estético, ¿qué cambios vamos a mirar entonces? Entonces, resulta que entonces con esta técnica yo voy a poder avanzar el glúteo de la región lateral hacia la región central. Y eso lo puedo hacer en ambos lados. O eso, ¿qué es lo que me va a dar entonces? Como cambio, me va a dar un glúteo un poco más estrecho. Me permite estrechar el glúteo. Pero como también hay un corte en la región superior, entonces me permite avanzar el glúteo hacia la región superior. Lo que va a generar un cambio de retiro de piel en la región superior. O sea, yo voy a retirar piel acá y en esta región. Tanto en la región vertical como en la región horizontal. O sea, que me permite estrechar el glúteo y levantar el glúteo. En conclusión, me hace una reducción glútea. Con esto, es la técnica más grande que nosotros hacemos para retirar producto. Y esta técnica, a diferencia de las otras, recordemos que la técnica número uno, la técnica vertical estrecha el glúteo. La técnica en alas de gaviota me levanta el glúteo. Y la combinación de estas dos, me lo levanta, lo estrecha. En conclusión, reduce el tamaño del glúteo. Hay un tema que quedaría faltando. Es de la parte de la región trocantérica. Cuando hay compromiso de la región trocantérica. Esta región va a ser un poco más compleja de retiro del producto. Muchas veces, solo con la técnica vertical, nosotros conseguimos llegar más o menos hasta esta región donde voy a colocar el lapicero. Casi que hasta aquí conseguimos llegar para retirar el producto. Ya cuando ese producto pasa esta línea media y está más hacia la región anterior. Vamos a suponer que ese producto ya migró para esta región. Ya vienen las técnicas directas porque ninguna de las técnicas que acabo de mencionar van a conseguir llegar a esta región. Y ahí ya tenemos que hablar de técnicas de retiro en bloque que lo vamos a hablar un poco más adelante. Entonces esta región, algunos lo llaman de la cadera. Algunos me mencionan, se refieren a esa región como la región de la cadera. El nombre técnico sería la región trocantérica. Va a estar determinado qué cantidad puedo retirar, qué tanto ha avanzado el producto hacia la región anterior. En cuanto más hacia esta región posterior se encuentre el producto, más posibilidad hay de retirar el producto de esta región. Bueno, con eso quería hablarles. Con eso resumo estas tres técnicas que quería mencionar con ustedes. Son las técnicas más utilizadas. Estas técnicas pueden ser más corticas. Ya van a haber variaciones o mezclas entre ellas. Estas incisiones no tienen que ser tan largas. A veces pueden ser un poco más pequeñas. Lo mismo la que viene en la región superior del bikini. No tienen que ser tan largas. Ahí pueden ser más corticas. Va a depender de la resonancia. Por eso la importancia de consultar a un experto, a un cirujano plástico. Para que les pueda dar a ustedes y plantear las diferentes técnicas que hay. Y cómo se puede llegar a las diferentes zonas para retirar la mayor cantidad del producto. Ese es el objetivo de las técnicas abiertas. Retirar la mayor cantidad de producto posible para disminuir todos los procesos inflamatorios, el síndrome de Asia. Todo lo que ustedes ya saben muy bien acerca del tema. Eso sería lo que yo les quería manifestar. Hay una técnica en especial, que es una técnica en bloque. Que eso lo voy a dar en el próximo capítulo. Para que ya tengan un conocimiento muy amplio de todo lo que nosotros hacemos. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Estar pendientes de toda esta información tan valiosa. Principalmente para los pacientes que tienen biopolímeros. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Gracias!